¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis sileninos, hay que desafine poquito Estamos en un nuevo video de Terraria, sí, le subí luego luego Terraria ¿Por qué a la verga Minecraft un rato? Ya me enfadé en el mapa de... Bueno, estamos hoy en Terraria donde vamos a matar a la abeja reina Les iba a traer mejor lo del muro de carne, pero me dijo Saka, Samo Que no güey, mejor la abeja reina y los demás, pero yo voy como jefes saltados Como quieren más el del muro de carne, como matarlo más eficientemente y más rápido Pero bueno, eso sería para la siguiente ocasión hoy, pero vamos a matar a la abeja reina Pero quiero que se queden hasta el último del video Porque van a ver un video clip de Samo, o como ustedes lo conocen como Sakamoto Al último del video lo van a ver de cómo él mató a la abeja reina Así le dije que me pasara un video, a ver güey, tú cómo lo matas, lo pasé Te dije, lo voy a poner al último de mi video para ver cómo lo matas Pero bueno, vamos a utilizar la estrategia que ya hemos utilizado mucho tiempo Pero con otra armadura, la armadura de las sombras Esa armadura de las sombras se hace con escamas y con lingote, con mineral de endemoniado Donde consigue el mineral de endemoniado fácilmente Matando al devoraculos, al devoramundos para que no se confundieran ¿Quién es devoraculos? Bueno, al devoramundos, a él les va a dejar las escamas y les va a dejar el mineral La espada de hierba junto a la mini tiburón que es súper chingona El arco de platino y vamos a utilizar esta Que se hace con espinas y con aguijón Y con espinas, bueno, igual como se hace esta hierba Y el gancho, ¿por qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a ver una estrategia Vamos a la zona donde es porque vamos a hacer tiempo en esta cosa Además de comentarle lo que trae Bueno, hay dos tipos de armaduras que pueden utilizar Tanto la armadura de las sombras como la armadura de carmes Son de las dos que pueden utilizar para este monstruo No está difícil, lo culero es que... Bueno, lo que me castra poquito es que este jefe necesitas... Bueno, atraviesa los bloques El muy cabrón atraviesa los bloques Ah, sí, cierto, tengo la herrilla nuevamente Bueno, hablando de otra cosa Estaba pensando en traerles una serie, pero no Vi el último video, y aquí está mi zona Vi el último video de Terraria Android De la serie que tuvimos anteriormente Y no, se me hizo muy demasiado pronto subirles otra serie Mejor hasta que saquen la 1.3 Lo que no saben y es algo que no utilicé en mi serie Es que la miel regenera vida Aquí veo... No vamos a utilizar nada de... Ay, güey, voy a tapar aquí No vamos a utilizar nada, pero nada... Ay, güey... Ah, puto castroso Puto castroso No vamos a utilizar nada de... Como una saca de... Unos... Ay, güey, se me va a dar puta onda Estas cosas, la oso No vamos a utilizar eso Sí vamos a utilizar en... Esto... Bueno, pociones de hierro Y pociones de vida Y el gancho y por... A ver, ¿dónde está mi ganchito? ¿Dónde está mi gancho? Que se desaparezca Desaparece Vamos a utilizar, ya saben Accesorios los que ustedes quieran Porque antes de dejar mod Los accesorios pueden utilizar los que ustedes quieran Que se acomoden Ya después de dejar mod Con nuestra estrategia Necesitamos tener exactamente estos Bueno, no estos Pero bueno, yo utilicé la botella Clavarme en una... Y... Creo que para eso Pero bueno Esta cosa nos sirve muchísimo más Porque el daño es a cero, güey Son 20 de daño a... A 15 de daño Pero no, güey Daña más Daña muchísimo más El... Bueno, el arco no es porque trae fuego Y el fuego le daña El fuego le está dañando mucho Sí El arco con balas de... Con balas Con... Diga Con... Flechas de... De fuego Con esto A ver Jefe Cuando no estamos en Harmo Tiene una vida de... 3,400 3,400 Ya en Harmo Trae 4,700 Aumenta muy poco La verdad Demasiado poco 1,360 Lo que aumenta de vida Y está muy fácil Vea Casi no me ha dañado con esta arma ¡Ah! Qué baboso Brinqué mal Igualmente ya los vamos a matar Vamos a matar con la mini tiburón Que es la más chingona de todas Adiós 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 A ver Su ataque en... Pre-Harmod Son 30 O 22 Y... Ay, güey Que no le estoy atinando Y en Harmo Es 50 O 44 Dependiendo No sé Bueno, tiene diferentes ataques Tiene el ataque de Que te avientan las ovejitas Te avientan sus propias ovejitas Pobrecito Crucifica Sus Propios Ay, yo pensaba que había desaparecido Sus propios hijos Para... Para matarme Qué desgraciada eres Qué desgraciada ¡Muérate, güey! Néctar Me dejó la pistola El Néctar y la pistola Aquí está Que necesitamos Granabella Ah, cabrón ¡Ah, no, güey! Me soltó esto Qué suerte Qué suerte Me soltó una mascota A ver Les comento Para no seguir dilatando Para ya acabar este capítulo Se puede invocar tanto De día y de noche Tiene su propio Invocador Que es un... Que se llama Ave... Aveminator Aveminator Que se hace... Que se hace con cinco bloques de miel Que no se conoce Se consigue un aguijón Bloques de colmena Aquí hay muchos bloques de colmena Y miren, embotellada Y se hace eso Y se pone... Yo no la tengo Y ni pienso hacerla Porque no la ocupo ¿Quién verga me está golpeando? Ah, qué putos castrosos son Su dro... Dropeos A ver Dropea Con cien por ciento Oh... Diez monedas de oro También sirve mucho Para poder comprar cosas, ¿eh? Comprar cosas Quince o veintiséis De ver... Bimwats A ver... Bimwats Esta osera de abeja Que se va a ocupar para... Cinco... Cinco a quince botellas De... Piel de... Mien de... Oveja Que sirve para restricer vida Y no sé qué Totos Soles Y la Bigun Que es la que ahorita nos dejó Deja diferentes armas Pero nosotros la dejó La pistola de abeja Lo más fuerte Que también le deja una espada Que se llama la Bigkeeper Que no sé cuánto tengo Pero para mí lo mejor Es La... El arco que nos deja El arco estúper chingón Nos veta una varita de colmena El traje de abeja Una Holy Coop Que no sé qué sea Si no creo que va a ser para invocador A ver Con un treinta y tres por ciento Son todas las armas Todas las armas Es con un treinta y tres por ciento La granabe... La be... Nada O en las granadas O sea Estas La granabeja Nos deja con un setenta y cinco por ciento Un diez por ciento El trofeo El cinco... No mames Un cinco por ciento Para que te dropee la mascota Un cipro con ciento Los honeygongles Unos gogles Que no sé para qué se... Para qué sirvira Te lo deja con un por ciento Y en modo experto Con un cien por ciento Te deja... ¿Qué te deja? Un high pack Va a ser como una tipo... No sé No sé si es para accesorios No sé qué sea Exactamente No sé qué sea, güey El... Este... El monstruo Se agregó en la 1.2 No en la 1.2.4 En la 1.2 Se agregó este jefe Viene, ¿no? Vengan cabrones Qué castrosos son Madre mía Ah, para balas Utilicé las balas Si no las vieron Utilicé las balas de plata Por si no las vieron Y algo más que... Está muy fácil este jefe La verdad Muy, 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 muy Fácil La... Y como dicen No es un bug Eso de que se puede activar Dos veces La colmena Se rompe Con un solo toque Así se los digo Tóquela Y ya se rompió No me está en ningún pico Ni nada Tocada Y ya Eso es todo Así de fácil Se mata esta vieja Pero bueno Para la siguiente semana Vamos a traerlo Que viene siendo El... El... El muro de carne Que está súper fácil No se imaginan Lo fácil que es matar Al muro de carne Pero bueno Mis enemigos Ahora sí Les voy a dejar Al último Ahora sí Les voy a dejar Al último El video de Sakamoto Para que se queden Y bueno Si están hasta ahorita Se quedan Pero bueno Mis enemigos Que este bonito Viernes Y semana Ustedes recuerden Dale like Para que se posicione Mejor el video Comparte el video Con tus amigos Para que se suscriban Y vean esta comunidad Que no mames Estamos creciendo Demasiado rápido Es mil Mil cuatrocientos Papu Mil cuatrocientos Papu Y lo importante Es que si eres nuevo En el canal Ahí vienes tu esqueleto Si eres nuevo En el canal Que te suscribas Te invito a que te suscribas Y que te pases Si eres en Terraria Y quieres saber un poco más O eres nuevo en Terraria Te recomiendo que veas Una temporada De las aventuras de Siler Ahí está Como Lista de reposición Ahí la tengo Para que la vean Y aprendan un poquito más Pero bueno Mis enemigos Ahora sí Espero que estén todos bien Y que tengan un momentito Fin de semana Y los dejo Con el Video Y los dejo Y los dejo Y los dejo Y los dejo ¡Suscríbete al canal!